Hey, GAP, Crazy AP, Punter on the beat Hey, bienvenidos a mi mundo, aquí no es lo normal Aquí si me vale madre, si estoy bien o estoy mal Total, toda esta gente no te lo va a callar Ayer topé mi éxito y te mando saludar Esto no es mi del web, esto es Casey, Amy, diciéndotele a la agenda Alguien me dijo respeto, pero no me respetaron Me juzgaron, juzgaron, señalaron, de mi esfuerzo se burlaron Ok, cambiando un poco el tema, por eso no me motivan, pero no quiero dar pena Y es que soy tan diferente, con algunos de mi gente Quiero conquistar el mundo y tú los fines de semana Estoy harto de ese drama, ya no soy del sistema de semana Tres semanas, a mí me rige otra cosa, una fuerza sobrehumana Es algo inexplicable, pero ella toda sana Cuidado que esta furia se acaba de salir Cuidado que en un monstruo me acabo de convertir No sé lo que muchos piensan, pero yo voy a seguir Es mi mundo y vale a madre lo que me puso decir Cuidado que esta furia se acaba de salir Cuidado que en un monstruo me acabo de convertir No sé lo que muchos piensan, pero yo voy a seguir Es mi mundo y vale a madre lo que me puso decir No voy a poner preceso, claro que estoy molesto Porque me menospreciaron, las personas valoraron La neta si se pasaron, ahora un monstruo despertaron Queden 60 dipos mientras que yo nunca paro Si esta mujer se me acerque y me dice te amo, yo tengo que esfuerzo Piencias que tienes amigos y si te despidas te mando a la mano Ya no irrugues atención, mejor remate esta canción Yo les doy mi bendición, por Dios y Copiculti graba esta canción Yo sé lo que van a decir Ay, 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 en la víctima Me ahogo yo, ay, 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 ay Simón, ay, 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 en la víctima Me ahogo yo, uy, yo se los advertí Cuidado que esta furia se acaba de salir Cuidado que en un monstruo me acabo de convertir Yo sé lo que muchos piensan, pero yo voy a seguir Es mi mundo y mi madre lo que me puedo decir Cuidado que esta furia se acaba de salir Cuidado que en un monstruo me acabo de convertir Yo sé lo que muchos piensan, pero yo voy a seguir Es mi mundo y mi madre lo que me puedo decir Ay, 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 en la víctima Me ahogo yo, ay, 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 simón Ay, 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 ay Que la víctima me ahogo yo, uy, yo se los advertí Ay, 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 ay